Estoy generando en TikTok más de 140.000 vistas mensuales con 18.000 seguidores. En YouTube estoy generando más de 24.400 vistas mensuales con 3.183 seguidores. No te digo esto para decirte, ja, soy el mejor en redes sociales. No, nada de eso. Te lo digo porque soy un ejemplo muy cercano a ti o a tu realidad de superación y tengo un poco de experiencia la cual quiero compartir contigo para que tus vistas crezcan, tu contenido funcione y simplemente te vaya bien creando contenido en redes sociales. Después de la intro, comparto algunos de estos trucos contigo. Uno de mis principales consejos que tengo para ti es que hagas contenido que le interese a los demás y que no solamente te interese a ti. Es muy fácil sentirse apasionado por lo que nos guste y querer hacer contenido en base solamente a esto. Y está bien, pero no funciona siempre del todo. Por tal motivo, organizate y determina un grupo de personas o un público al cual tú le quieres llegar. Si te gustan los videojuegos, pues ok, llégale a los gamers. Si te gustan los tutoriales, pues está bien, organizate y llégale a las personas que le gustan hacer tutoriales o que quieren ver tutoriales. Pero trata de hacerlo en base a lo que las otras personas le interesaría ver, no solamente a los que te gusten ver. Porque de lo contrario, te va a hacer muy difícil crecer en redes sociales ya que no vas a ser relevante para la otra persona. Recuerda que en redes sociales lo que importa es que tú seas relevante para la otra persona o que la información que tú tengas sea relevante para la misma. Por tal motivo, es muy importante que te conozcas en qué soy bueno, qué se me da fácil, en qué yo soy pro, de qué tengo preparación y qué puedo aportarle al mundo para crear valor, para crear humor, para entretener y simplemente para conectar con una audiencia que necesita eso que tienes dentro. Pero hay que saberlo, canalizar para que llegue de la manera correcta y eso traiga como resultado más seguidores, más vistas, mejor rendimiento en tu contenido en las redes sociales. Otro consejo que te puedo dar es que aproveches las tendencias, pero que no solamente eso, sino que le des tu toque personal al video que tú hagas. Si bien es cierto que las tendencias van a atraer un público muy masivo a tu video porque va a estar en relevancia y las personas van a querer consumir ese contenido en tendencia, si tú no das ese toque personalizado a esa pieza de contenido, si tú no le das tu personalidad, pues simplemente vas a pasar desapercibido como otro video más y la persona no va a conectar contigo y por ende vas a perder ese seguidor o esa persona que visualizó tu contenido. Por tal motivo, independientemente tú hagas la tendencia, trata de darle tu toque personal, tu esencia, para que esa persona quede enganchada con tu contenido, con tu personalidad y se convierta en un seguidor y próximamente una persona que consuma tu contenido habitualmente. Otro consejo es querer que todos te tienen que apoyar porque sí. Las redes sociales están actualmente súper saturadas de personas que quieren hacer contenido al igual que tú. ¿Por qué te tengo que dar mi like? ¿Por qué te tengo que consumir? ¿Por qué quiero ver tu cuenta de YouTube o de TikTok? Pues simplemente eso tú lo tienes que ganar con esfuerzo, dedicación y mucho trabajo arduo. No te sientas mal si las personas no te apoyan. Así funciona el universo. Tú das lo que recibes. Si tú me das buen contenido, tú vas a recibir mi like. Por tal motivo, esfuérzate, saca lo mejor de ti, saca lo mejor de tu personalidad, conócete a ti mismo y conoce todas esas cosas importantes que tienes para brindarle al mundo, que sí que tienes para hacerlo. Porque todos en el mundo tenemos esa parte especial, esa esencia que nos distingue como personas y que nos va a ayudar a diferenciarnos en este mundo y aportar de manera enriquecedora a cada persona que mire tu contenido. Por tal motivo, no te detengas, sigue soñando, sigue conociéndote, sigue reinventándote y sigue apostando a ti porque lo vas a conseguir. Con esto quiero darte el siguiente truco. Cree en ti mismo, sigue adelante. Porque crear contenido no es fácil. Es complicado, pero con tu dedicación, con tu apoyo y con las ganas que tienes para salir adelante, lo vas a conseguir. No es un camino fácil, es un camino sumamente difícil. Sin embargo, lo puedes hacer con esfuerzo, dedicación y constancia. Hay que tratar de vencer esta guaguita y es un obstáculo constante que puedes tener si vives aquí en Latinoamérica. Pero hay que darle con todo. Crónicamente, esta es una de las mayores trabas que tienen los creadores de contenido o mayormente uno de los motivos por los cuales abandonan las redes sociales. Creen que es fácil, pero no. Aquí hay que entrar con todo para seguir con algo en las manos. Así que estos son mis consejos y de verdad espero que te haya gustado y que le saques provecho, pero que sobre todo lo pongas en prácticas. Porque simplemente esto que tienes dentro de ti, otra persona lo necesita y con muchas ansias. Solamente aprende a canalizarlo y aprende a llegarle a ese viewer, a ese fan, a ese seguidor, a ese suscriptor que necesita eso que tú tienes. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a este canal porque tengo mucho más contenido de tecnología solamente para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga mucho.